Pido un nuevo aviso de esta semana Angles se informa que dice que va a haber una actualización como el que no se le vende excepta el año de los villanos de Angles, Moffy 2 Y segundo, una nueva actualización del juego que dice que un país más misterioso para entregar Ah, por cierto, la Play Store Amazon es famosa de hace años desde el año pasado por eso que no hay Angles y después que dice que voy a investigar Que dice que debes pagar la guapa a ser Play Store como dinero real Y postrata, pues rojo y si ver, ya, van a ser el año de los antiguos de los villanos de este año Y el mismo granado y ya se sucede esta visa Postrata, y el inverno va a estar las reparaciones en los temas de Rose Espero que este de Rose lo repare, pero... y como re... el rojo es el líder de los antiguos Y plata es ese, soy yo Y como Silver... Silver, el hita 1 es mi segundo nombre Pero mi personaje favorita es el hita 1 Porque yo me fui el líder, es el único que tengo Y... solo los antiguos de los capitanes van a estar disponibles en todas partes Pero nada de los antiguos de ellos porque... yo ya no estoy esperando este tema Porque... o sea, lo que yo decía que Rose decidió hacer este tema, pues... Rojo y plata son los antiguos elegidos como antiguos líderes Significa que vamos a hacer este tema mañana por la noche Ahora, fin de la historia Y dos, dos Y uno es el canal Y ya le meto en su risa arriba Y con el mod Plata del hita 1